Estamos en vivo y a todo color. Nosotros cuando hablamos de esto, la última vez, ¿en qué nos quedamos, Víctor? En que me guayé. Que nos guayamos, ¿verdad? Yo me quedé neutral en esta serie. Pero tú dijiste que sí, que Dalas... Pero yo la pegué, la pegué esta vez, por fin. Dalas perdía a uno y ganaba al otro. No. Sí, 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 que Minnesota iba a ganar el primero, el... Segundo. El segundo. Dalas ganaba el primero y perdía. Exacto, exacto. El segundo en casa y pasó. Lucas fue allí. Relabó la cristal. Papi, ey. Lucas fue allí a los lobos, que yo pensé que iban a jugar con más sentido de urgencia. Y lo único que ellos me dieron fue... Ah, no nos vamos barrios, estamos bien. Celebramos. Porque, cabrón, en ese último juego, estaban... Cabrón desaparecido. ¿Sabes? Yo decía, ¿y dónde está todo el mundo? Está por tres. Nariz, que jugaba tan hija puta. El Big Pearl. Rudy Gobert, sí que... Ese sí que... Cabrón, cuando yo vi que estaban haciendo picarrol con Rudy Gobert. Y él estaba tirándose estos tiros. Y yo dije, esto se jodió, ya. La cosa es que él lo puede hacer. Él pudiese hacerlo, porque él es alto y es bastante... Pero no la tiene, cabrón. Pero no la tiene, cabrón. Pero no la tiene, gorro. ¿Sabes? Ahí yo dije, se jodió. Hay que hacerlo solo, claro. Lucas dijo, dame esto. Voy a cargar al hombro. Y cuando te metió el tercer tiro del lobo, ya, abrió un liche. Y después Michael Finley vino y dijo, dame esto. ¡Cabrón! Michael Lee, Michael Lee, Michael Lee. Eso no va a ver. Eso no, no, Michael Lee no fue. Michael Finley. Exacto, el del equipo de Dallas, cabrón. Pero de que tú dices de... Que él tenía una cerveza. El vice president de... Ah, no, no lo vi eso. Yo vi a Mike Conley y después metido en el probador de Dallas. Chico, no, no era Mike Conley. No era Mike Conley. No, él está hablando a la mujer de otra cosa. No, que... Que ellos están celebrando y supuestamente Mike Conley está en el locker de... Cabrón, no era Mike Conley. Era alguien que se parecía a Mike Conley. No te llamas por los memes, gordo. Y yo lo vi en TikTok, cabrón. Yo lo vi en TikTok. No, lo vi en Facebook. Esta vez fue Facebook. Estoy cambiando resources ya. Ahora es Facebook o Instagram. Pero yo lo he visto. Yo lo he visto. Y Twitter. Y Twitter. Yo me cabroné porque dije, cabrón, se lo merece, cabrón. Metió ahí 36. ¿Una cerveza que te dé? Como dijo Kyrie Irving, el juego todavía no se ha acabado. A mí me gusta la mentalidad. Just not finished. Ya, me gusta la mentalidad de ese macho. Ahora, tenemos un escenario perfecto para las cuatro estrellas. Tenemos a Luka Doncic. Que les va a demostrar a esta gente por qué yo soy... Debí de ser el MVP. ¿Verdad? Tenemos a Kyrie Irving que va a decir, les voy a cagar en el pecho a esta gente de Boston. En el logo, me voy a cagar si nos llevamos al campeonato. Tenemos a Jason Tatum que obviamente está bajo mucha presión. Desde que él entró rookie, está yendo a las conferencias finales. ¿Verdad? Con Jalen Brown. Hay presión. Si Lebron es el este. Está bien, como quiera. Están llegando a conferencias finales desde rookie. Desde rookie. Brown también. Pero ahora tienes a Porzingi. Que tiene una riña como que, mira, esta gente en Dallas no me dejarán hacer lo que yo quería. Estaba lesionado toda la temporada, cabrón. Hay riña. Y posiblemente él puede volver. Eso se está hablando. ¡Ahora! ¿A qué? Todavía quedan par de días. Lo que salga este post que va a quedar un solo día. Vamos a zumbar nuestras predicciones aquí rapidito. ¿Quién tiene ganando? Dallas. Oklahoma en 7. ¿Cómo? Tengo todavía a Oklahoma en 7. Te cagada. Dallas. Dallas en 6. Dallas en 6. Yo tengo a Dallas en 7. Dallas en 6. Yo digo 7. Dallas en 7. Para... Y este... Para de esto la idea, para entretener la idea de que... Sería cabrón. Sería cabrón. Sería cabrón. Te y tú puedes sacarle y decir, ok, pues yo sí me merezco los chavos. Yo sí soy la estrella de este equipo. No es este pana. Soy yo. Ahora hay que ver. Yo digo en 6. Y lo digo por el simple hecho de que... Cabrón. Todo el mundo está hablando a mí de Luca también. Luca no la tiene. Esos son otros James Harden. ¿Te atreviste a compararlo con James Harden? ¡Nunca en la vida, gordo! ¡Nunca! Mucho Luca, Luca, pero papi, Kairi también está. Claro, claro. Hay que darle bastante crédito. La pendeja es que uno entra caliente y rompe. Se enfría en la segunda mitad y después viene el otro igual. Ese es Kairi Indy siempre. Cabrón. En la segunda mitad. Maldita sea, gordo. Tiene ese one-two punch ahí. Vamos a darle crédito a Lively. Que para mí ha sido la tercera opción consistente. Porque sí, el que nos mató en OKC fue PJ Washington. Si PJ Washington no llega a meter como él estaba metiendo, nosotros ganábamos esa serie. Sí. Sí. Porque le conseguimos el swing. Vamos a parar un poquito a Luca. No tanto, porque no podemos hacerlo en Luca. Pero conseguimos la clave de pararlo un poquito. Pero el que nos mató fue este cabrón metiendo esos tres. ¿Me entiendes? Y Lively también en el corte y Gafford. Hay que darle mucho crédito. Lo cabrón es que este cabrón es novato. Lively es novato. Que es como que el diablo dije puta. Estás rompiendo. No tienes miedo. Corta. Y eres una presencia en la pintura. Yo estás en doblos con cojones, cabrón. Qué animal. Animal, papi. Esta serie va a estar buena. Yo nunca he estado... ¿Sabes? Yo creo que... ¿Qué última final tú estabas como que emocionado? ¿Sabes? Si vamos a hablar de los que... Porque claramente, obviamente, un punto que era Cleveland. Cleveland, Golden State, Cleveland, Golden State. Y después cuando tuviste a Phoenix y... Y que los Bucks. Sí. Tú podías decir como que, ok, está cool. Pero no era... Yo la que tenía... Que estaba bien emocionado, obviamente, el Bowler. Porque como era algo distinto... Y LeBron había llegado otra vez. Sí, pero LeBron había llegado otra vez. Contra Miami. Exacto. Y Jimmy Waller, cabrón. Me gustaba. Dejó las tenis en la cancha, cabrón. Dejó todo en la cancha, cabrón. Sí, sí, sí. Ese sí que no importó. ¿El de Golden State y Celtic no? No. Es que, gordo, yo soy... Yo soy Jair el de los Celtics, cabrón. Yo soy Jair el de los dos. Ese era el problema también. Yo soy anti-Celtics. Full. ¿Sabes? Yo soy Jair el de los dos, pero... En esa serie en específico... Yo le iba a Boston. Me duele decirlo, pero sí. No quería que Golden State ganara, cabrón. No había posibilidad porque... Pero tampoco estaba encabronado. Cuando Golden State gano, dije, pues cabrón, ahí está. Mira, no necesita Durán. Ahí está. Es que Curry no lo habían asustado. Porque Curry ya había ganado uno sin él. Contra LeBron. O sea, que era como que te dejaste ver. O sea, te probaste. Pero es que... Exacto. Tú tienes que también tener en mente que las corridas de playoff corren con mucha suerte, ¿verdad? Sí, claro. Decimos ahora mismo Boston tuvo alfombra roja. Pero cabrón, obviamente no fue... O sea... No es culpa de ellos. No es culpa de ellos, ¿verdad? Exacto. Cuando Curry se enfrentó a LeBron por primera vez, Curry se había lesionado. ¿Me entiendes? Sí, que LeBron estaba corren con solo, cabrón. Exacto. Y con tú y eso llegaron allá arriba. Exacto. Kevin Durán se fue barrido. Desafortunadamente, no tenía a Kyrie Irving. Este tenía un hamstring. O no, este no fue. Este fue el juego 7 en contra de Milwaukee. Ese fue cuando este estaba un poco jodido. Y Kyrie Irving no estaba... Todo tiene que ver con esta suerte de que todo esté saludable. Ahora mismo yo estaba como que viendo a Lucas y se ve bien. Pero en la serie contra nosotros, ok, sí, estaba un poco jodido. Y yo dije, cabrón, yo espero que este... Y son rodillas, que eso no es algo, ¿sabes? Ah, un tobillito o un músculo que está un poco estirado, que sé yo. Estamos hablando de las rodillas. Y yo dije, cabrón, si este cabrón se lesiona... Pero con tu y eso contra Minnesota, él se estaba desenvolviendo bastante bien. Sí, se movía bien. O sea, se veía pesado todavía. Y ahora tiene una semana de descanso que es bueno. Exacto, que le da break. Pero que... Y no se fueron a 7 juegos, se fueron a 5. Entonces, más break todavía para descansar. Exacto. Tú no tienes esa presión en la segunda mitad. Exacto. Y Alex, ¿quién tiene? ¿A quién le va? Yo... 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 Yo voy a decir a Dallas. Dallas. Dallas en... Me llaman locos, pero 5. 5. 5. Sí. Está un poco loco. Me llaman locos, pero 5. Está un poco loco, pero... Pero los primeros dos son en Boston. Pero los primeros dos son en Boston. Vamos a ver. Ambos equipos tienen los armamentos para gardearse uno al otro. Que es lo que... Cabrón. Los Celtics. Pero ¿a quién van a poner en Kyrie? Jalen Brown. Drew Holiday. ¿Y quién va a gardear a Lucas? Cabrón, puede ser... Jalen Brown. Jalen Brown. Jalen Brown. Dayton puede hacerlo. Pero Jalen Brown no tiene la defensa para él, cabrón. San Parejo es... Defensivamente están bien. Sí, sí. Porque es uno de los equipos más... Sí, defensivo. Claro que sí. Después de que traen a Drew Holiday, cabrón. Que tienen una máquina. Ese puede ser el defensive player de Jalen si les sale a los cojones. Exacto. Pero no se lo dan. Porque no es un centro. El aquilis de los Celtics es que ellos viven y mueren en la línea de tres. No son como Dallas, que ellos cortan, buscan por el Lallyup. Lucas sabe si ya he fallado varias, pues déjame meterme. A Kyrie Irving también. Que buscan maneras de impactar el juego si está malo. Kyrie Irving ha tenido par de juegos malos, pero impacta cortando, jugando defensa. Sí, sí. Buscando a Live Lizzo. Pienso yo que ese equipo da la... En 6. Fácil. Se ven y te da la final. A tiempo... Estoy ready. H-T-Pompeado. Cabrón, después de 13 años. Lo que se ve linda es la cadena de Darwin. Papi, gracias, gracias. Es Soty Watch. Ya tú sabes. Perre, puñeta. No va a ser tu posca. Mentira. Es mentira. Es mentira. Mira. ¿Cómo son los copy-paste estos? Eh, copy-paste, cabrones. Qué van a... Nieta. No pueden durar ni 30 minutos. ¿Qué les pasa? Eh... Se desesperan después de 30 minutos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a copiar, vamos a copiar, vamos a copiar. ¿Sabes? Ok, aquí dice en pantalla, para cerrar la sesión de NBA rapidito. Si tu vida dependiera de un triple, ¿a quién le das la bola? Tenemos en pantalla a Stephen Curry. Ray Allen. Damian Lillard o Reggie Miller. Curry, cabrón. Curry, dice Eric. Yo se la doy a Damian Lillard. Damian Lillard. Sí. Curry. 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 Dame a mí el calvo. Ray Allen. Pumieta. Chico, Ray Allen tiene solamente un triple que hizo eso. No. Ray Allen no tiene clutch. No, porque en Boston, cabrón, no seas, no seas loco, no seas loco. Lo hizo en el estadio más grande. Como dicen mucho, gracias a eso, LeBron tiene una sortija. Chico, Ray Allen no tiene clutch. No, 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 no seas fresco, chico, no seas fresco. Damian Lillard está ahí, pero no, no, no. Damian Lillard tiene muchísimo más clutch que Ray Allen. Cabrón, cuántos juegos, cuántos voces vieron que han visto a ese hombre que saca el juego del buche. Ok, ok, ok. Ray Allen lo ha hecho en los estadios grandes. Busca con los Celtics y busca con Miami. Chico, Octavio, pero es culpa de Damian Lillard que no tenía equipo. Ah, quería quedarse en el grind. Pendejo es él. Pendejo es él. Es verdad. Papi, hay niveles, se respeta. Pero se la doy, se la doy. Lillard está cabrón. Se la doy, se la doy. Lillard está cabrón. Porque está faltando el respeto a Curry, eh. ¿Quién? Curry, bueno, no, cabrón. Usted es jodiendo. No, 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 pero Curry. Ah, güey. Curry. Pienso yo, uno de los mejores tiradores, pero... Él no tiene mucho clutch. No tiene mucho clutch. Pero cabrón, la pregunta es... ¿Quién depende de una bola, cabrón? Está bien, está bien. Lillard la zumba es del loco y parece una jumpita. A 10 pies de la aro, cabrón. Ya. Y Curry también, cabrón. Curry lo que hace este, ya. Curry te la tira sentado en los asientos, cabrón. Curry lo que hace este, ya. Y la tira y te saluda. Mira, papi, eh. Exacto, y la mete. Exacto. ¿Qué más piquete no hay ahí, cabrón? Es para, cabrón. Tú lo has visto cuando la hace los... Antes de... Calentando. Que la tira del otro lado de la cara. Sí, sí, ahora... Él y Luka. Él y Luka deberían de hacer una batalla de horse. Porque los dos se ponen a hacer estupideces. Literal. No sé si viste el tiro que Luka, cabrón, la zumbó para el Jumbotron. Cabrón, le dio a la pantalla y después se... ¿Tú lo viste? Yo dije, cabrón, qué estúpido. ¿Luka? Sí. Por joder, cabrón. Bueno, el tiro ese que metió... ¿Tú viste el tiro ese que metió Favi Valle? Sí, en el último... Cabrón, todo desbalanceado. ¡Pah! Favi Valle, que Anthony Edwards se quedó. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Señor. Sí, sí. ¿Sabes? Ahí está. Fíjate, Reggie Miller también tenía para el de vos servir el bueno. Y hasta contra Jordan, cabrón. Tiene un anclaje empujón de tres pares de cojones, pero papi... Es decir, todo el mundo hace empujones en la liga, cabrón. Él se me encojona. Porque a veces es faula, a veces no. Exacto. Dependiendo del jugador, si te empujé, pues te la canto. Si no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!